Estos son romeros llegando al empalme, entonces es el día de caminata. ¡Vamos romeros! Estos son compañeros que dan con mucho gusto papayita y frutos a los romeros. Martita, la madrina y el esposo Cabo, ellos generalmente buscan frutas los días para los romeros. Aquí estoy puesto en agua dulce, se encuentra en Casamata. Mira, faltan aproximadamente 14 kilómetros para llegar al albergue. Aquí vienen los romeros de Delgazzo con un cabellito, con agua dulce. Esta es la agua dulce, está en Casamata, es donde los romeros pasan un momento a hidratarse, tomar cafecito de agua dulce, pancito, tamalitos. Así fue este lunes para los romeros quienes completaron hoy su tercer día de caminar. El grupo de 562 personas que salió el pasado sábado en peregrinación desde San Isidro del General, llegaron hasta el albergue ubicado en San Isidro del Huarco. Pedir favores da las gracias, unos por primera vez, otros en varias ocasiones de realizar la peregrinación. Realmente ha sido un gran éxito, la verdad que a los romeros les ha ido todo muy bien, el clima nos ha ayudado demasiado. Sí se ha devuelto un grupo de romeros, pero relativamente pocos, es poquísimo que se ha devuelto. Cabe indicar que estos fieles también van acompañados por una imagen de la negrita en sus bastones, que fueron oxiquiados por un romero de Cartago. Bueno, ese bastón fue donado, fue donado por una persona de nombre de don Francisco del sector de Cartago. Él mismo se encargó de hacerlo, es un señor que los hace, y él mismo se encargó de venirlo a entregar. Él coordinó con nosotros, entonces en el momento de que cada romero se inscribía o dejaba la maleta en el camión, él se lo entregaba. Él tiene años de hacer la romería, en alguna ocasión dio la imagencita solo, y ya este año vio la necesidad de que en algún momento tener como un apoyo, y dio la idea de que también la imagencita montada en un bastón. Me llama la atención, entonces hizo casi 600 bastones. Hizo más, hizo más de 600 bastones, porque ahora en horas de la mañana, de la madrugada, me comentaba que tenía unos para algunos romeros del sur sur. Estos fieles recorrerán más de 120 kilómetros, y esperan llegar a la casa de la Virgen de Los Ángeles este martes. Romero, Romero del corazón, es un sentimiento muy propio.